Deja caer la cabeza Tira el aire ¿Morieron? No, se siente bien, me gusta Es que se siente bien al uso todo Lo estoy comprando un poquito más grande ¿Sabe? Ok, ahí está ¿Qué tal? Tira el aire Descansa aquí una ratita Exhala Tira el aire Ahora descansa acá Ahora descansa acá Otra vez Tira el aire Tira el aire Tira el aire Tira el aire